5 y 24 y nos preguntamos hasta cuándo mototaxistas informales volvieron en Surco a atacar a fiscalizadores durante una intervención. Esta vez cinco agentes han quedado heridos tras ser atacados a palazos y pedradas. Son las 12 y 43 y los fiscalizadores de Surco realizan sus labores durante un operativo contra las mototaxis informales en plena avenida Alberto Zamamé. De pronto son perseguidos y atacados con palos y piedras por estos sujetos. Observe cómo uno de ellos, el de Pueblo Plomo, lleva un palo de escoba que utiliza para agredir a un trabajador municipal. Las cámaras del distrito registran el ataque desde otro ángulo. Los municipales huyen a bordo de sus vehículos. El sujeto con el palo de escoba persigue a los fiscalizadores y golpea a otro. La Gresca dejó cinco víctimas, todos trabajadores municipales. Además, en el video se aprecia la rotura de los parabrisas de una camioneta y una grúa. Los mototaxistas llegaron hasta la avenida La Merced, en donde causaron disturbios. La avenida Alberto Zamamé es utilizada como paradero por los mototaxistas que laboran entre Barranco y Surco. En esta oportunidad, los fiscalizadores intentaron desalojarlos porque no contaban con permiso municipal. Los videos de las cámaras de seguridad serán de gran ayuda para la policía en su trabajo de identificación de los agresores. Son las 12 y 43 y los fiscalizadores de Surco realizan sus labores durante un operativo contra las mototaxis informales en plena avenida Alberto Zamamé. De pronto son perseguidos y atacados con palos y piedras por esos sujetos. Observe cómo uno de ellos, el de Pueblo Plomo, lleva un palo de escoba que utiliza para agredir a un trabajador municipal. Las cámaras del distrito registran el ataque desde otro ángulo. Los municipales huyen a bordo de sus vehículos. El sujeto con el palo de escoba persigue a los fiscalizadores y golpea a otro. La gresca dejó cinco víctimas, todos trabajadores municipales. Además, en el video se aprecia la rotura de los parabrisas de una camioneta y una grúa. Los mototaxistas llegaron hasta la avenida La Merced, en donde causaron disturbios. Un grupo de mototaxistas ha sido, venos con armas, con palos, incluso venos con lampa, pico, lo he visto. Por acá había un enfrentamiento acá. Entonces yo tenía que cerrar la reja, pues claro. La avenida Alberto Zamamé es utilizada como paradero por los mototaxistas que elaboran entre Barranco y Surco. En esta oportunidad, los fiscalizadores intentaron desalojarlos porque no contaban con permiso municipal.